Los elementos al acudir encontraron dos hombres que subían a un vehículo costales con droga. Estas personas alcanzaron a huir. Manifestó que cuenta con canchas de badminton, fútbol rápido, plaza de toros, lagos, artificiales, caballerizas, un pequeño zoológico e invernadero. Siguen las personas dentro, sigue el operativo implementado, ya tiene varias horas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Caramora. Hoy vamos a platicar acerca de este aseguramiento que ha sido histórico porque pocas veces se logró asegurar un rancho de las magnitudes como el que estamos aquí, que vamos a presentar. Y bueno, parece que se lo decomisaron al famoso grupo máximo de los famosos Jaliscos. Estos que han estado siempre ligados a Enrique Alfaro. Y bueno, pues ahí les descubrieron un campo de entrenamiento, un acopio de equipo táctico también. Evidentemente también mercancía prohibida. Pero es bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante curioso. Mucha coincidencia, a mi manera de ver, que en la pasada, ¿qué será? Una semana, han habido por lo menos cuatro incautamientos de este tipo. Ya sea en carretera, sobre todo en carretera, ya sea en algún lugar. Es decir, todo este equipo parece que va dirigido a alguien. Yo diría que a la Ciudad de México donde está el frena. ¿Por qué? Porque Enrique Alfaro siempre ha estado ligado a este frena también y a los grupos delincuenciales. Entonces, ahora están en este rancho y es evidente que ahí las guardaban. Vamos a pasar a esta parte donde dice, también fue un laboratorio que fue desmantelado por la Guardia Nacional. Hay que recordar que en Baja California se aseguró otro y, por supuesto, el equipo táctico de Atlacomulco. Luego otro también en la carretera Guanajuato-Jalisco y luego este. Entonces, ahí van. Luego otro en las aduanas. Por eso les digo que es demasiada coincidencia que haya mucho movimiento de traslado de mercancía. Total, que fue efectuado en el rancho El Español, situado en los límites de Talidadón y Guanajuato, concretamente en el Lagos de Moreno. Entonces, dice aquí, aquí está. Primero llegaron por equivocación a un hotel real, Hacienda La Ferrería, la tarde del sábado. Y ahí es donde hubo una confusión con la Guardia Nacional, porque cuando llegaron a este hotel, porque es un hotel, se dieron cuenta que no había nada de lo que buscaban. Y es que el verdadero lugar donde estaba lo prohibido, el rancho, estaba a poca distancia de ahí. Entonces, dice aquí, aquí está, el cual se encuentra en aproximadamente 6 kilómetros de Hotel Hacienda Real. Por eso hubo esa confusión. Entonces, bueno, total que esto fue lo que se incautó. Llegaron a las 6 de la mañana del jueves. Cerraron con sus unidades los accesos al rancho. Y pudieron incautar las famosas, el equipo táctico, además de otras cosas. Entonces, esto es lo que pasó el otro día. Y ya a estas últimas horas fue cuando pudieron decomisar la misma cantidad del equipo táctico. Entonces, bueno, pues ahí está casualmente el mismo número, pero el mismo lugar. Y fue aquí donde llegaron a la comunidad Comanja de Corona, a 26 kilómetros del Lago de Moreno. Y es ahí donde lograron incautar todo esto que ya vemos. Pero no nada más todo eso, sino que además de lo que vemos aquí, también fueron 6 de este tipo. Y obviamente de diferentes tipos. Chalecos, espadas, imagínense, y cascos. Y obviamente, pues mucha cantidad. Y aquí es donde dice que está ligado a este grupo delincuencial. Y obviamente esto, pues está ligado a Enrique Alfaro. Él de mucho tiempo dio protección a este grupo. Hoy ya no tanto porque se encuentra atado de manos por parte del gobierno federal que le ha cerrado la llave. Entonces, imagínense nada más todo lo que están aquí decomisando. Veamos ahí lo que ya habíamos en la nota anterior. Y todavía sale Alfaro, quien tuvo la información de primera mano, quien ya conocer este importante aseguramiento que evidentemente, pues, pertenece a su jefe, que pertenece a su patrón y que además era un campo de entrenamiento en apariencia y guarida, obviamente. Dice, la zona se almacenaba. Todo esto y es estratégico para este hombre que, pues, ya sabemos que es el más buscado en todo el mundo. De los más buscados se le considera como el grupo, o el tercer grupo más peligroso del mundo. Y tristemente, pues, México es su guarida. Entonces, ahí está. Esta es la de la pasada semana que estuvimos, obviamente, hablando en los últimos días. Y que, bueno, pues, obviamente habrá que estar pendientes de lo que suceda. Vamos a ver qué otros incautamientos han habido. Entonces, bueno, ahí vemos qué otro incautamiento han habido. Y acá, por ejemplo, vemos otro aseguramiento de un rancho de un tal Arturo Bermudas. Y vean nada más, para que chequen con qué recursos, pues, fincan y construyen sus ranchos. Gente armada, la Fiscalía General del Estado cateó y aseguró el rancho La Cantuja, ubicado en la congregación Lomas de Potrillo, municipio de Naulinco, con un valor catastral de 40 millones de pesos, aunque el precio puede ser mayor. En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Ángel Linares dio a conocer que el inmueble está a nombre de Miguel Bermúdez Zurita, y al momento del cateo, el inmueble estaba abandonado. Manifestó que cuenta con canchas de badminton, fútbol rápido, plaza de toros, lagos, artificiales, caballerizas, un pequeño zoológico e invernadero. También se encontraron una motocicleta, 10 equinos, 8. Entonces, imagínense nada más todo lo que tiene este pequeño y humilde ranchito. Esos son los más grandes y los más lujosos que han encontrado en este país. Recuerden que hace como un mes decomisaron uno ligado a Cabeza de Vaca allá en Tamaulipas. Y este tipo de operativos, por lo general, pues tiene como objetivo, obviamente, las fuerzas militares llevar lo más poderoso que tengan, porque ustedes bien saben que no saben que pueden encontrarse, sobre todo tratándose de un grupo de alto poder. Ya vino personal de la Comisión Estatal, Comisión de Derechos Humanos, ya vino personal de ellos. Sin embargo, pues siguen las indagatorias, siguen las personas dentro, sigue el operativo implementado. Ya tiene pues varias horas, varias horas. Ahorita tuvimos, hicimos dos transmisiones, tuvimos que salir para venir a hacer esta tercera a ver qué es lo que se estaba implementando. Se habla de seis personas detenidas, son seis, seis personas detenidas. Entonces, pues si estamos hablando de que es el grupo de alta peligrosidad, pues hay que recordar aquel video en el que pues sembraron, con el que sembraron las redes sociales, donde decían que estaban con el líder y que con el patrón y quien sabe cuánto. Bueno, pues uno espera que estén muy bien equipados y por lo tanto hay que mandarlo mejor. Entonces, yo espero que en ese rancho encuentren mucha evidencia de lo que, pues sobre todo los políticos que los protegen y sobre todo qué negocios tienen, porque yo estoy seguro que van a salir muchas cosas de eso y desde luego habrá que esperar noticias respecto a eso. Y bueno, pues de esta manera, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. ¡Muy bien! Un saludo. Gracias por ver el video